Lo de Punta Catalina, señores, ustedes recuerdan que cuando traté el tema por primera vez, que fue a sugerencia del doctor Ernesto Villavizar, que me pidió mi opinión y que tratar este tema por lo que implicaba, por el interés que implicaba, el interés que iba a crear, yo dije, yo no conozco el contrato y como yo no conozco, yo no quiero dar una opinión porque no me gusta hablar sin conocimiento de causa y un amigo televidente hasta llamó y yo le contesté en forma un poco quizás dura, porque él se adelantó en un tema tan complejo y tan delicado, no eso se lo van a dar César Marrancini, yo le dije que no, que no se podía porque son temas delicados, pero la verdad sí es lo siguiente, la verdad es que en sectores importantes, ustedes ven que yo dije el otro día con el problema de la Asociación Dominicana de Profesores y la huelga que mantenía de no ir a clase, argumentando que la escuela podía contagiar a los estudiantes, que había profesores contagiados y yo le entré a eso, yo dije, la ADP perdió la batalla de la opinión pública, ustedes recuerdan eso, porque tiene todos los sectores que hacen opinión pública en contra de la actitud de la ADP, pues miren, sin yo decir que el contrato es malo, porque yo todavía, todavía, yo no puedo calificar el contrato, pero sí puedo decir que el contrato de fideicomiso ha recibido un rechazo muy importante de amplio sector, incluso debo decirle que también aquí se pone al descubierto la charlatanería de muchos políticos dominicanos, que yo siempre vivo hablando de estos políticos y los charlatanes que son, y vean esto, es que yo me gusta hablar con conocimiento de causa, miren esto, ustedes van a ver, ustedes van a ver esto, señores, miren, el PLD y la Fuerza del Pueblo son dos de los grupos que están atacando el contrato de Punta Catalina, Margarita Cedeño ayer habló, miren lo que dice aquí, el PLD y la Fuerza del Pueblo, mirenlo ahí, eso no es más que se lo está inventando, veanlo ahí, miren a Camacho del PLD y miren a Rubén Madonado de la Fuerza del Pueblo, el PLD y la Fuerza del Pueblo cuestionan fideicomisos de Punta Catalina, pero ayudaron a aprobarlo en la Cámara de Diputados, ajá, ustedes aprobaron ese contrato, que fue su voto, porque el PRM no tenía los votos solos, como lo dice ahí, 25 diputados del PLD votaron por eso, y 3 de la Fuerza del Pueblo, ajá, y ahora ellos lo están criticando, pero lo aprobaron con el voto de ellos, ustedes ven por qué yo le leí ayer lo que escribió el periodista Ramón Colombo, de lo que pensaban una serie de figuras importantes sobre lo político, que uno decía que los políticos son estos, Pepe Mojica, Víctor Hugo, Mahama Gandhi, mírenlo ahí, o estos tipos están criticando algo que ellos aprobaron, oye, pero hasta ahí no se puede llegar, pero debo decir, figuras importantes de este país, independiente, no están de acuerdo con el fideicomiso, aquí hay mucha, vamos a decir, yo le voy a hacer un comentario, lo más objetivo posible, desprendido de fanatismo y de atadura, porque oigan lo siguiente, yo entiendo, y comprendo, y eso es hasta bueno, que haya muchos recelos cuando se habla, de contratos que van a pasar al sector privado, y que el sector privado, y que van a privatizar, y que van a vender, porque aquí, en diferentes gobiernos, se han vendido patrimonio del pueblo, incluso lo han vendido, a precio de vaca muerta, tierra de sea, carísima, la venden a dos pesos en metro, que ha sucedido, solar en tal sitio, ¿ustedes recuerdan lo de Bahía de las Águilas? Lo de Bahía de las Águilas, para donde nosotros vamos, en el 25, y en el 26, y en el 27, hicieron un asentamiento agrario, y le dieron a un grupo de ricos, tierra turística, cuando Trujillo murió, dejó muchísimas empresas, que Trujillo, era el dueño de la mitad de este país, que tenía todo tipo de empresas, y todo eso, la mayoría de esas empresas, terminó en manos, del sector privado, ustedes recuerdan que Leónel Fernández, de las empresas que tenía Corre, vendió muchísimas empresas también, y la gente tiene esa duda, y tiene esa aprehensión, cuando se habla, de lo que es el patrimonio del Estado, el patrimonio del pueblo, que se pone chivo, que resulta, pero tengo que decir una cosa, porque hay mucha gente también, que erróneamente, erróneamente, le quieren caer de dado, a los empresarios, en forma total, terrible, y yo les voy a decir lo siguiente, esto es una sociedad capitalista, y los empresarios generan riqueza, y generan empleo, tampoco podemos ser enemigos de los empresarios, ningún gobierno puede ser, porque los chinos, los chinos, la República Popular China, que ha sacado, más de 500 millones de pobres, y lo ha cometido, en clase media en China, y que está compitiendo, con Estados Unidos, y hoy, prácticamente, tiene chiquitos Estados Unidos, en la supremacía, China es el número uno, en el comercio internacional, con una economía, que tiene loco a los Estados Unidos, en la tecnología, lo ha vencido, lo ha superado, ha superado a Estados Unidos, en muchísimas cosas, que antes los Estados Unidos, eran los dominantes, pero ustedes saben, gracias a que es eso, gracias al sector privado, porque los chinos, han implementado, un modelo económico, en China, basamentado, en la unidad del Estado, y el sector privado, y especialmente, inversionista, extranjero, y China, que era un país, super pobre, antes de la llegada, al mando, de Deng Xiaoping, que fue el creador, de las grandes reformas, económicas en China, para que ese país, despegara, y sea lo que es hoy, prácticamente, la primera economía, del mundo, con una riqueza, que tiene tantos cuartos, que los chinos, no encuentran, que hacer de tantos cuartos, que tiene, es más, si no fuera por China, Estados Unidos, tuviera derrumbado, porque, la deuda, que tiene Estados Unidos, con el mundo, a nivel del tesoro, el treinta y pico por ciento, se lo debía China, oigan si es grande China, y tiene cuartos, que no encuentra que hacer, un país, con una riqueza enorme, que tiene que corregir, alguna cosa, pero que ese modelo, basamentado, en la alianza, del Estado Chino, con el sector privado, y el mismo modelo, que le ha dado resultados, está aplicando Vietnam, yo le voy a decir lo siguiente, yo no soy un hombre, que, me sectarizo con nada, China ha prosperado, con ese criterio, pero Cuba, se ha quedado atrás, Cuba, uno la mira y todo, pero en Cuba, y en los países, que han seguido ese modelo, no han podido despegar, muy bonito todo, y revolución, pero no ha podido, los chinos se han despegado, ¿por qué? porque han aplicado, una política, de, recibir inversiones extranjeras, que, antes, para muchos radicales, izquierdistas, las inversiones, eran malas, y había que rechazarlas, y especialmente, las inversiones extranjeras, y los chinos, recibieron inversiones, y los vietnamistas, que derrotaron, a los norteamericanos, en una guerra, que duró, más de 15 años, entonces, yo quiero decirle, que aquí hay muchos mitos, que desde que hablan, ah no, que tal, yo no estoy diciendo, porque yo no conozco, vuelvo y digo, yo no conozco el contrato, yo no puedo decir, que ese contrato es negativo, ni que es positivo, tampoco, ahora, lo que si es la verdad, es que, la mayoría, de, gente, que hace opinión pública, de este país, rechaza el contrato, de pidecomiso, incluso, hay gente, que lo apoyan, como el caso, de los vinchos castillos, que son ahora aliados, del PRM, que dicen, y le critican, Vinicito Castillo, Semán, que Luis Abinadé, debió, y el gobierno, crear más información, haber discutido, haber, hecho una gran propaganda, y haber consultado, al pueblo, a ver si estaba de acuerdo, con eso, lo único, es que a veces, consultando, y buscando cosas, una medida, que puede ser positiva, a lo mejor, ni se, ni se, hay muchas aritas, en esto, hay muchas aritas, yo, honestamente, quiero esperar, yo no quiero adelantar, a decir, que eso es negativo, totalmente, porque, que, el gobierno, insiste, que no, que eso no se va, privatizar, ni se va a vender, que eso va a ser manejado, por la fiduciaria, de bancos de reserva, y hay gente, que dice, que no, que, esto es yo, yo, honestamente, o más esperanza, porque no le voy a decir, ah no, que esto, yo no sé, cuál de las dos posiciones, tiene razón, honestamente, si la de gobierno, o la que se opone, yo quiero conocer más, y ver algo más, pero lo que han quedado mal, son esos diputados del PLD, y la fuerza del pueblo, que votaron por el fin de comienzo, de Punta Catalina, y estos ahora, están criticando, y diciendo muchísimo disparate, 25, mírenlo aquí, no es de que, eso es una información, que está del listín diario, mírenlo ahí, eso no es Omar Esperanza, que se lo inventó, mírenlo ahí, que dice ahí, PLD y fuerza del pueblo, cuestionan, fideicomiso de Punta Catalina, pero ayudaron a aprobarlo, en la Cámara de Diputados, esos son los políticos, de este país, que bueno es criticar, pero tú lo apoyaste, coño, usted tiene que ser coherente, usted tiene que ser coherente, entonces, están haciendo un papelazo, ciertamente, están haciendo un papelazo, porque, por ejemplo, un doctor Ricardo Nieves, se opone, el mismo Narciso Isaac Conde, se opone, Luchilora, se opone, gente que son, que uno, yo no sé, yo dije, yo quiero esperar, y hay que ver también, si después de ese fideicomiso, Punta Catalina, va a vender energía, a buen precio, que no salga, lesionado el pueblo, porque yo le voy a decir, lo siguiente, Punta Catalina, cuando se hizo, cuando Punta Catalina, se hizo, fue para que, el pueblo, recibiera energía barata, claro, eso siempre fue lo que se dijo, que con Punta Catalina, se iba a acabar, la carestía, y los apagones, dos cosas, que no hubiera apagones, y que la luz, le llegara más barata, yo recuerdo, Jaime Ariste, que hubiera, Andy, Andy, que fueron propulsores, y apoyadores, de Punta Catalina, diciendo, en cuanto va a salir el carbón, a despecho, de que la planta de carbón, la están desechando, en el mundo entero, ya, si, ya, es gasoil, y energía, limpia, lo que se está fomentando, porque la planta de carbón, son las más contaminantes, de todas, ya incluso, se ha hecho denuncia, en Baní, de los contaminantes, que son esas cenizas, que bota esas plantas, que eso, tiene toda esa zona de Baní, y de la provincia de Peravia, totalmente contaminada, de modo que, yo quiero esperar, miren por ejemplo, aquí, los argumentos, de estos diputados, cuando, cuando aprobaron, a Punta Catalina, eh, dice aquí, el argumento era, le voy a leer esto, para que ustedes vean, los dos principales partidos, de oposición, han criticado, recientemente, el contenido, del fideicomiso, para gestionar, la central termoeléctrica, Punta Catalina, no obstante, nueve días atrás, sus diputados, contribuyeron, con su aprobación, en la cámara baja, un tiempo, relativamente corto, ha pasado, para que tanto, el partido, de la liberación dominicana, como la fuerza del pueblo, hayan cambiado, ya ellos cambiaron, dice ahí, eso es el itin diario, su parecer, sobre el fideicomiso, pasando, de apoyarlo, en el órgano legislativo, a tirarlo, de poco transparente, entonces, habla de lo que Margarita Cedeño, que se opone, que se yo que, que se yo, entonces viene aquí, oigan esto, sin embargo, en la sesión, de la cámara de diputados, del pasado 11 de enero, mayoría, de representantes, legislativos, de ambos partidos, apoyaron la moción, con su voto, e inclusive, con su palabra, oigan lo que ellos decían, durante los debates, en torno al contrato, de fideicomiso, los diputados, del PLD, atención, Villarriba, los diputados, del PLD, Gadi Corporan, Radamé Camacho, y Lupe Núñez, que es de Villarriba, alabaron, la obra, construida, durante el gobierno, de Danilo Medina, y pidieron, la aprobación, de fideicomiso, de puta Catalina, no es que solamente, votaron, sino que, lo debatieron, a favor, dice, oigan lo que decía, Lupe Núñez, de Villarriba, el partido, de la liberación dominicana, apoye esta iniciativa, porque por demás, esa fue una ley, que fue iniciada, y aprobada, en las gestiones, del PLD, creo que el presidente, de la cámara, o sea, refiriéndose, al actual presidente, Alfredo Pacheco, no se equivocó, cuando dijo, que nadie se opone, a esa iniciativa, fueron las palabras, que resonaron, en la voz, de Lupe Núñez, no es Omar, que lo está diciendo, mira ahí, pero ahora, ellos que votaron, y debatieron, ahora ellos, están criticando, que bueno es así, más bueno que es así, 3 minutos, 5 minutos, vamos a una última, para la talap één, que le importará, a esa quince, a esaやla, y no trabajamos, y en la pureza,